Mire, yo estoy convencido de que va a haber segunda ronda y yo creo que con unos cientos de miles de votos que tendré me alcanzará para llegar a la segunda ronda y probablemente después unir a los distintos grupos y partidos políticos para alcanzar y ganar en la segunda ronda.